Gassir se ha proclamado campeón de la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos España 2021 tras vencer a Sweet Payne en la final. Tirpa quedó en tercer lugar tras vencer a Blon en la batalla por el tercer y cuarto puesto, por lo que Gassir, Sweet Payne y Tirpa se clasifican para la nacional del año que viene en 2022. Con la victoria del día de hoy, Gassir se ha clasificado para la gran final internacional que será en diciembre en Chile. Este es el segundo título para Gassir en un mes tras ganar la FMS Internacional el pasado mes de septiembre. Sin duda está mostrando un nivel visto muy pocas veces en la historia del freestyle. Estos fueron los resultados de toda la competencia que se llevó a cabo en Madrid. No olvidemos que la Red Bull Internacional de Chile es el torneo más importante a nivel de freestyle, en donde compiten todos los vencedores de las nacionales de los países de habla hispana y se corona al campeón mundial.